en este vídeo les voy a mostrar cómo programar una reunión a través del calendario de google en mi y cómo añadir archivos a una reunión en mi bien en primer lugar tenemos que acceder al calendario de google podemos acceder a través de esta cuadrícula de puntos damos clic y aquí aparecerá el calendario bien tenemos que verificar que nuestra cuenta que hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta de correo institucional en esta parte de acá de la parte superior derecha tenemos que verificar que hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta que termina en arroba azc.one.mx una vez que hemos hecho esto vamos a proceder a programar nuestra reunión yo para efectos de este vídeo voy a programar nuestra reunión el día que estoy grabando lunes 23 de marzo de 2020 y la voy a programar para bueno ahorita vamos a establecer la hora bien vamos a añadir el título el título va a ser el nombre de la reunión como ya se los expliqué en un vídeo anterior vamos a nombrar la clase 2 en esta parte estableceremos la fecha y la hora a la cual se va se va a programar nuestra reunión en google meet para efectos de este vídeo la voy a dejar en 23 de marzo voy a cambiar la hora a 4 a 4 20 aquí vamos a dar la hora de finalización y el día de finalización obviamente predeterminadamente sale una hora digamos va a durar una hora la reunión del mismo día pero nosotros podemos alterar estos estos valores sin ningún problema bien ahora vamos a añadir a los invitados esta es a todas aquellas personas que queramos formen parte de nuestra reunión en meet para nuestro vídeo voy a invitar a esta dirección de correo listo ya que le invite voy a presionar enter y como pueden ver se va a desplegar este pequeño menú en este pequeño menú van a aparecer todas las direcciones de correo electrónico que hemos invitado como pueden ver esta es la azul que dice organizador debajo esta soy yo que es el organizador de la reunión en su caso serían ustedes con su cuenta de correo institucional y los de abajo van a ser todos los invitados pueden notar que se acaba de generar un enlace unirse a hangouts meet este va a ser el enlace que les va a permitir a los que ustedes inviten unirse a dicha reunión bien una vez que tenemos esto claro el cómo invitar a la gente cómo invitar a nuestros alumnos a que acceder a nuestra reunión en google meet vamos a proceder a añadir archivos pdf o de cualquier extensión realmente para este vídeo lo voy a hacer con un archivo pdf vamos a dar clic en más opciones al abrirse este menú vamos a desplazarnos en este hasta abajo y vamos a dar clic en este clip adjuntar archivo aquí vamos a adjuntar el archivo bien se va a abrir nuestra se va a abrir una nueva ventana donde me va a aparecer los archivos recientes mi unidad se refiere a la unidad de google drive si es que ustedes usan la nube de google lo pueden sacar de ahí también pero para efectos de este vídeo vamos a dar clic en subir que se refiere a los archivos que están dentro de nuestra computadora en el almacenamiento de nuestra computadora bien podemos seleccionar archivos de nuestro dispositivo o simplemente arrastrarlos vamos a usar la función de arrastrar yo voy a meterme a mi explorador estoy en mi explorador de archivos y vamos a arrastrar este pdf lo arrastramos nos aparece copiar lo soltamos y listo el pdf se ha subido con éxito a nuestro a nuestra reunión en google damos clic en subir subiendo uno de uno solo es un archivo esperamos unos segundos a que nuestro archivo termine por cargarse y listo ya tenemos aquí nuestro manual en nuestro archivo pdf que acabamos de subir con anterioridad como pueden notar aquí nos vuelve a salir la pestaña de invitados si que si es que queremos unir más unir más personas a nuestra reunión a través de aquí lo podemos hacer y esto estos van a ser los permisos que tienen los invitados les recomiendo únicamente dejar activo estas dos casillas ya que de otro modo si activa esta primera los invitados podrán hacer cambios a nuestra reunión en google bien una vez que hemos hecho esto vamos a dar clic en guardar enviar invitaciones por correo electrónico es correcto queremos enviar las invitaciones hay invitados que no pertenece a tu organización esto ya se los expliqué en un vídeo anteriormente es completamente normal únicamente nos está avisando que no estamos invitando a miembros con correo institucional entonces invitar a usuarios externos damos clic y un usuario necesita acceso al archivo esto que es cuando nosotros compartimos un archivo a través de de la programación con el calendario de google lo que vamos a hacer es subir ese archivo a la nube por lo tanto en los usuarios que vamos a invitar a nuestra reunión también necesitan permiso de ver el archivo esto es completamente normal y completamente seguro ya que únicamente tendrán acceso a ese archivo no más no podrán acceder a su nube en su totalidad únicamente a ese archivo entonces compartir con una persona en la opción de ver únicamente sin editar podemos ver que está la opción pero les recomiendo que siempre dejen esta esta opción por default únicamente ver y compartir con una persona porque en este caso sólo invite a una persona damos clic en invitar y te dice que quieres compartir el archivo fuera de la organización esto es lo reitero que estamos invitando a gente que no cuenta con un correo institucional le damos entendido nos vuelve a preguntar y listo como pueden ver nuestro evento ha sido creado clase 2 420 si damos clic nos va a dar los detalles de este evento nos va a dar el link para unirnos a la reunión a meet como ya les dije esta esta opción queda descartada por no estar disponible y aquí va a aparecer el organizador y los invitados a través de esta ventana podemos decir que asistiremos que no asistiremos o que quizás asistiremos a nosotros como organizadores nos aparecerá qué dice cada invitado bien una vez hecho esto y quedado programada la reunión vamos a ir a la página de google meet vamos a refrescar la página para que salga nuestra clase programada y como pueden ver ha salido programada nuestra clase a las 4 20 clase 2 fue la clase que programamos en la ventana del calendario bien ahora vamos a dar clic en dicha clase el procedimiento va a ser el mismo de que se ha explicado en vídeos anteriores vamos a unirme ahora damos clic y listo nuestra reunión programada ha dado comienzo y podemos comenzar a trabajar bien ahora en cuanto a los archivos adjuntos vamos a dar clase vamos a dar clic perdón en en esta parte donde está el nombre de nuestra clase como pueden ver a diferencia del vídeo anterior ya cuenta con un clip esto quiere decir que hay archivos adjuntos dentro de nuestra reunión damos clic estos son los detalles para el acceso a nuestra reunión y en la siguiente pestaña está archivos adjuntos como pueden observar aparece el archivo que subimos anteriormente a través del calendario de google aquí aparece y cada cada integrante podrá tener la interacción con este archivo y recordemos que sólo les dimos permiso para ver el archivo ni para modificarlo ni para otra cuestión únicamente ver el archivo entonces nosotros al dar clic nos va a abrir la pestaña la pestaña correspondiente para abrir el pdf en este caso bien esto es todo es así como se programa y se suben archivos adjuntos a una sesión de google meet